Dar ese paso que tanto anhelo No quiero seguir mirando el suelo Con miedo a caer, romperme un hueso Y elijo no perderme el ovello Y ya me despojo de trabas y miedos Que me atan, que me dejan tieso Y hoy, yo no pido tanto solo eso Vivir con pasión este momento Necesito algo que me sacuda Que me saque toda la amargura No hay más que un puñado de certezas Y vos estás ahí en mi cabeza Vamos ya, dejemos de forzar el tiempo No va a parar, solo queda persuadirlo Para así poder seguir saliendo juntos A jugar No va a parar, solo queda No va a parar, solo queda ¡Gracias! Voy, creo que ando inconscientemente Buscando encontrar alguna alquimia Que al cantar me llene de cosquillas Que me haga ruidos en la panza Mi piel se vuelva toda entera de gallina Y en mis ojos brille la alegría ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Dejemos de forzar el tiempo No va a parar Solo queda persuadirlo Para así poder seguir saliendo juntos A jugar ¡Vamos ya! 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 ¡Vamos ya!